Ahora vamos a hablar sobre el segundo almacén de este modelo estructural de la memoria, que es el de memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es un almacén en el que se conserva muy pequeña cantidad de información durante un espacio de tiempo muy breve. La duración, según experimentos realizados en diferentes modalidades, se ha encontrado que está entre 10 y 20 segundos. Y también se sabe que si durante este tiempo no se transfiere esta información al siguiente almacén, que sería el de memoria a largo plazo, esta información se perdería, se desvanecería. Bueno, inicialmente en los experimentos realizados se encontró que la capacidad de la memoria a corto plazo era retener, o lo que podía retener el sujeto en este almacén era de 5 a 9 elementos diferentes, independientes como números, letras o cualquier otro tipo de elemento. Y como media, aquí tenemos una media de 7 elementos recordados. Pero posteriormente, en otros estudios, en otros experimentos, se ha visto que si se recodifica el material en grupos significativos, es decir, si mostramos mucha información a un sujeto, muchos elementos, y esta persona consigue realizar grupos significativos, es decir, relacionar esta información de alguna manera, este número de elementos recordados aumentaba, es decir, era posible recordar hasta 5 grupos significativos. En la memoria a corto plazo tenemos diferentes funciones de control y aquí es bastante importante estos elementos de control, porque son los que nos van a permitir poder pasar al siguiente almacén, que es el de memoria a largo plazo, es decir, aquí tenemos funciones como la repetición. Si repetimos muchas veces un material con una frecuencia adecuada, es más probable que esta información pase al siguiente almacén, el de memoria a largo plazo. Pero bueno, aquí los investigadores han querido saber cómo evaluar la amplitud de la memoria a corto plazo. Cómo podemos saber la cantidad de información que realmente está almacenando una persona en este almacén. Y para ello se han utilizado diversas pruebas. En esta ocasión voy a mencionar una de las más utilizadas, que ha sido la prueba de amplitud de dígitos, que consiste en mantener una pequeña cantidad de material, en este caso dígitos, durante un tiempo muy breve. La persona que aplica la prueba lee en voz alta una serie de dígitos para que se repitan en el mismo orden presentado. En la imagen tenemos un ejemplo de serie de dígitos utilizados en este tipo de prueba. La prueba empieza con la presentación de la serie de dos dígitos. Y se siguen aplicando las series hasta que el participante falla en dos series seguidas de la misma longitud o hasta que repita todos los elementos de la lista más larga. En este caso sería que ha repetido correctamente todas las series y ha llegado al final de la prueba. También se han hecho estudios sobre la relación entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Se ha querido saber si son realmente tan independientes o si de alguna manera puede el contenido de una memoria tener poder o poder modificar de cierta forma el contenido de la otra memoria. Y para ello se ha visto que cuando se presentan una serie de estímulos que superan la memoria a corto plazo y se utiliza una tarea de recuerdo libre, es decir, una tarea en la que los participantes deben informar de los elementos de la lista pero en el orden que deseen. Esta es una tarea de recuerdo libre. No como en el primer caso, en la prueba de amplitud de dígitos, en la que el participante debía informar pero en el orden exacto en el que el experimentador había dicho la lista de dígitos. No. En este caso tiene la libertad la persona de informar de lo que recuerde. En estos casos se ha observado que los elementos intermedios de la lista apenas se recuerdan. Nos presenta una lista y se da la libertad a la persona que nos informe de los elementos que recuerda pero se notaba que los de intermedios no se recordaban o apenas se nombraban. Y en este caso nos comentan dos efectos interesantes que son los efectos de primacia y el efecto de recencia. ¿Qué es el efecto de primacia? Bueno, este se refiere a que los primeros elementos de la lista se recuerdan bien. Y una explicación que se ha dado para esto ha sido que los primeros elementos de la lista se han podido repetir y han tenido tiempo, mayor tiempo, para haber sido pasados o transferidos a la memoria de largo plazo. Y por otro lado, el efecto de recencia que se refiere a que los últimos elementos de la lista se recuerdan mejor. Y en este caso, el motivo o la explicación que se ha dado es que se produce porque los últimos elementos de la lista todavía se encuentran presentes en la memoria a corto plazo. Entonces, en base a esta explicación vemos que el motivo por el que los elementos intermedios se han recordado menos. Es decir, esta información se ha desvanecido, no ha tenido tiempo para procesarse. Ahora pasamos a otra pregunta que ha interesado a muchos investigadores que es que, y como he comentado al principio de este apartado, es saber si el contenido de la memoria a largo plazo influye en la memoria a corto plazo. En este caso, se ha observado que a medida que los ensayos con palabras que pertenecen a la misma categoría aumentan, la capacidad de memoria disminuye. A ver, esto lo que quiere decir es que, si por ejemplo, hemos estudiado anteriormente una lista de palabras relacionadas con animales, es decir, de la categoría animales, y posteriormente estudiamos otra lista de palabras también relacionada con la categoría animales, se ve que la capacidad de memoria disminuye. Y esto puede ser porque, al ser de la misma categoría, este efecto de familiaridad, es decir, la sensación de que la persona ya sabe, ya conoce este conocimiento, podría interferir en el que la segunda vez que se estudia esta categoría se preste menos atención. En este caso, vemos que el nuevo aprendizaje está afectado por el contenido de la categoría, del material aprendido anteriormente. Pero, si se cambia la categoría, la actuación mejora. Por ejemplo, si primero estudiamos una lista de palabras relacionadas con animales, y posteriormente utilizamos o estudiamos una lista de palabras relacionada con vegetales, en este caso, vemos cómo se produce esta liberación, o se reduce esta interferencia. Y aquí, aprovecho para comentar que esta interferencia, o sea, cuando un material nuevo es afectado, o su memorización tiene dificultad debido a la categoría del material anterior, esto se llama interferencia proactiva. Y está muy relacionada con lo que he comentado anteriormente, con esta sensación de familiaridad. Bueno, con estos experimentos, lo que se ha llegado a ver es que el contenido de la memoria a largo plazo, influye sobre la capacidad de la memoria a corto plazo. Y muchos investigadores lo han interpretado como que esto indica que, o pone en duda, que la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo sean almacenes independientes. Pero otra forma de interpretarlo podría ser que sí que son almacenes independientes, pero que están relacionados, que de alguna manera influye uno en el otro. Bueno, aquí dejamos este breve repaso de la memoria a corto plazo. Gracias. 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 Gracias.